...de medida de cohesión que hace el Ministerio Público que pueda, que pueda vincular a nuestro defendido con los hechos. La niña, la razón es la niña. Totalmente contradictoria. Y eso se va a interpretar en su debido momento procesal a favor de la paz diputada. ¿Usted cree que la niña pudo haber sido manipulada? Totalmente, totalmente manipulada. Inclusive no lo digo yo, sino la misma declaración de la víctima que se recogió en la Cámara Gelser como anticipo de prueba, se trata de una declaración totalmente contradictoria. Es decir, que la misma deviene de una manipulación. Una manipulación. ¿Qué manipulación decía que dijo ella, de manera precisa? Bueno, esas declaraciones las daremos al final. Recuerde, recuerde que hay que proteger y salvaguardar lo que es el interés superior. ¿Con qué objetivo se daría en esta situación? ¿Cuántas manipulaciones? Bien manipuladas. ¿Manipuladas? ¿Pero con qué objetivo se daría en esta situación? ¿Con qué objetivo? Con un objetivo manzano. Con un objetivo manzano. Después daremos detalles. ¿Puede ser? Puede ser. No podemos dar más detalles. Al final de la audiencia nos vamos a reunir. No podemos dar más detalles.